Y bueno antes de comenzar con el video quiero decirles que básicamente me he equivocado al decir que el juego ganador de la encuesta ha sido God of War Ya que básicamente estaba bastante emocionado por jugar ese increíble juego que me he olvidado de que Horizon era el ganador de la encuesta Así que pues básicamente en el video cuando estuve haciendo el directo pues básicamente me equivoqué y pues dije que God of War era el ganador de la encuesta Y como ustedes saben hice una publicación tanto como una encuesta tanto como una publicación Y bueno se estarán preguntando cuál es la publicación y cuál es la encuesta y pues básicamente la publicación que había publicado en la comunidad de Youtube Pues básicamente era si llegábamos a una meta de 3000 suscriptores iba a traer el juego de God of War Entonces hemos llegado a tal meta que básicamente hemos cumplido la meta Y pues el día de hoy les traigo lo que vendrá siendo el juego de God of War Y pues básicamente la encuesta era básicamente para escoger la próxima serie que voy a traer en este mes de agosto Y si se estarán preguntando van a ser dos series de las que vas a traer en este mes Y pues básicamente voy a traer dos series a este canal tanto como la de God of War tanto como la Horizon Y la de Tomb Raider que básicamente todavía se nos queda pendiente así que estén atentos chicos Porque vamos a estar jugando tres series a la vez entonces será algo increíblemente sorprendente Y bueno como les decía pues básicamente la encuesta era sobre Horizon Y pues básicamente la publicación era si llegábamos a una meta de 3000 suscriptores iba a traer God of War Y bueno aclarando esto pues básicamente esto sería todo amigos espero que disfruten el video Y que apoyen esta increíble serie que la verdad es increíble Y bueno si esta serie es bastante apoyada les prometo traerles el próximo juego de God of War Que se viene dentro de poco que básicamente sería God of War Ragnarok La verdad es que es el próximo juego que va a salir de God of War Así que si esta serie es apoyada les prometo traerles el Ragnarok Y bueno dicho todo esto pues espero que tengan un increíble día y se la pasen super bien Mi nombre es Carlos Gameplays y nos vemos en el próximo video Los dejo con el video Adiós Hey como están y sean bienvenidos a un nuevo directo más en mi canal Mi nombre es Carlos Gameplays y bueno chicos sean bienvenidos a un nuevo directo Y bueno el día de hoy vamos a comenzar con una serie que la verdad Muchos de ustedes estaban esperando Y bueno pues básicamente ustedes ya saben como lo dice la descripción Vamos a jugar un juego que ha ganado la encuesta que hemos hecho en la comunidad de Youtube Así que el día de hoy vamos a dar inicio con esa increíble serie Y bueno tambores y vamos a comenzar con la serie de God of War Y bueno pues básicamente pues hace bastante tiempo tenía pensado subir esta serie Así que he hecho una encuesta para elegir la próxima serie que iba a subir en directo Y pues básicamente a mi canal de Youtube Y bueno pues básicamente el ganador de la encuesta ha sido el juego de God of War Así que pues vamos a dar comienzo con esto Vamos a comenzar, vamos a ir directamente hacia el juego Y pues vamos a comenzar con una nueva partida Y bueno pues básicamente todas las personas que van entrando al directo Espero que tengan una increíble tarde y se les estén pasando super bien Bienvenidos Y bueno pues básicamente me he trabado este un poco Pero pues básicamente regreso otra vez en directo Y pues básicamente me llego a trabar en algunas ocasiones Y bueno pues Ali Seidra Hola que tal, bienvenida Espero que tengas una increíble tarde y te la estés pasando super bien Bienvenida Sony Playstation Bienvenido Espero que tengas un increíble día y te la estés pasando super bien Bienvenido Y bueno amigos la verdad este No se como vaya a ser este juego La verdad no lo he probado Así que pues van a ser mis primeras impresiones Voy a conectar mi mando para poder jugar Y vale un momento Ya que está costando un poco en conectarse Así que vamos a esperar que nuestro mando se conecte directamente Para poder iniciar con este juego Voy a ver porque creo que no se está conectando No se que problema tenga Pero pues bueno lo voy a hacer manualmente Vale, este se ha conectado perfectamente Voy a ir a Streamlast y lo voy a poner en modo rendimiento Para que tengamos unos FPS estables Al momento de estar jugando y haciendo directo Y bueno pues vamos a comenzar con ello amigos Y bueno pues vamos a darle en crear una nueva partida La verdad es que esto es alucinante Vale Y bueno se supone que ahorita en este momento Pues básicamente ya se está escuchando el sonido del juego Y bueno el día de hoy pues vamos a jugar con los gráficos en altos Ahorita vamos con 43 FPS o 43 cuadros por segundo Así que no se como nos vaya a ir dentro del juego Pero ahorita lo tenemos en preajustes con unos gráficos altos Vale Y bueno pues básicamente en los originales Nos tendríamos los gráficos originales de la consola Entonces nosotros al cambiar los gráficos Pues básicamente vamos a tener un poco más de calidad Un poco más de texturas Pero yo creo que lo voy a dejar en altos Para no tener predeterminados los gráficos y las texturas Como en consola Y si no que lo vamos a jugar con una resolución un poco más alta Espero que no me vaya a explotar la computadora Porque madre mía Se nos va a liar bastante Y bueno pues vamos a comenzar con una nueva partida Vale Guardate progreso actual De manera manual antes de comenzar una nueva partida Los datos guardados automáticamente podrían perderse Al comenzar una nueva partida Confirmar Y bueno pues básicamente aquí Seleccionar dificultad Dame un cuento A ver Dame un cuento Es para los jugadores que quieren vivir la historia Sin enfrentarse a un gran desafío Dame una experiencia equilibrada Dame una experiencia Vale Es para los jugadores que quieren un desafío razonable en la aventura Dame un desafío Es para aquellos que quieren una experiencia de combate más exigente Dame God of War Es para aquellos que quieren el juego en la dificultad máxima En la que necesitarán reflejos y estrategias casi divinos O sea necesitamos ser unos dioses para poder usar esa dificultad Y bueno como nosotros apenas vamos a comenzar con esto de God of War La verdad no tenemos experiencia para nada Pero vamos a comenzar con una dificultad antes de la máxima Para poder jugar un poco Con una dificultad un poco mayor Intermedia más o menos Vale Nota Esa dificultad no podrá cambiarse durante la partida Deberás comenzar una nueva partida Para cambiar la dificultad Entonces al tener la dificultad máxima No podemos cambiar de dificultad Y se supone que al tener una de estas tres Podemos cambiar Y pues básicamente Podemos cambiar entre una y otra Vale Y bueno pues vamos a comenzar con Dame un desafío Vamos a comenzar con ello Y bueno pues antes de De comenzar la partida Vale Un pequeño problema Pues básicamente el día de hoy Me han dado el código de creador de Fortnite La verdad es que es algo alucinante Y pues la verdad sería una gran ayuda Si ustedes pusieran su código Bueno mi código de creador En la tienda de Fortnite La verdad se les agradecería bastante Y pues bueno Una vez dicho esto Vamos a comenzar con la aventura en God of War Sean todos bienvenidos Y esto es Carlos Gameplays Gracias por ver el video Vale vamos otra vez Perfecto Y bueno pues básicamente Me he quedado sin hacer nada Ya que me puse a conectar mi celular Porque se me estaba descargando Así que pues básicamente Se me fue la onda en este momento Y bueno yo pensaba que aquí iba a haber Este como un inicio Como un tipo historia O algo parecido Pero pues al final de cuentas Empezamos rompiendo un árbol Que la verdad es increíble Los gráficos La jugabilidad de esto Y pues ahorita vamos a comenzar Como es Como se juega God of War con Mando La verdad no tengo mucha experiencia Pero pues vamos a ver si se puede Si podemos tener una buena experiencia Una buena jugabilidad Jugando God of War Esa te uso Y bueno este para las personas Que se preguntan Vale a ver Un momento Usa L para moverte Perfecto Y bueno para las personas Que se pregunten Para las personas Que se preguntan Madre mía Que me estoy trabando Pues básicamente No tengo mucha experiencia No sé de qué se trata God of War Pero me ha parecido Un increíble juego Y pues me han dicho Que está bastante interesante Entonces Me dieron ganas De jugar Este increíble juego Y ver Cómo Cómo se detalla Entre Entre todos los dioses nórdicos Y cosas así Y la verdad es que No tengo mucha experiencia Sobre este tema Pero pues esperamos Que jugando este juego Pues Empecemos a aprender Algo nuevo Y pues la verdad Será algo increíble Vale El viaje Los árboles marcados Ver río abajo Increíble Vale Pues ahorita Estamos Vale Usa L para guiar el bote Perfecto A ver un momento Vamos Vale Creo que aquí estoy teniendo Un problema de gráficos Así que pues Voy a ir a opciones Y voy Yo siento que lo voy a poner Mejor en A como estén en consola Porque básicamente Los FPS Me están yendo Bastante mal Por estar haciendo directo Y jugando a la vez Así que pues Lo vamos a dejar Con los gráficos normal Que tiene God of War Y pues vamos con ello Y bueno Nos han aumentado 25 FPS La verdad es que Es algo increíble Hola Dinaterra Bienvenido al directo Espero que tengas Una increíble tarde Y te la estés pasando Super bien Bienvenido Enrique Cervantes Me imagino que ese Es el creador del juego ¿No? Me imagino Y bueno ¿Qué tal se escucha El juego? ¿Y qué tal se escucha Mi voz? ¿Se escucha Perfectamente? ¿O tengo que subirle Un poco más de volumen Al juego? ¿O ustedes qué dicen? ¿Vale? Vamos Por el momento Vamos teniendo Un gran rendimiento La verdad es que No se nos está trabando En este momento Pero pues esperemos A la batalla Más adelante Y ver Cómo Cómo nos da El rendimiento Jugando Este juego La verdad es que Me han dicho Que en consola Va bastante mal No lo sé ¿Por qué? Se supone que En consola Tiene que ir Un poco más fluido Que en computadora Y pues básicamente Va a 30 cuadros Por segundo Así que pues No sé Cuál sea el problema Pero pues Vamos con ello Y bueno Hemos llegado A nuestra casa Es una cabaña El hacha Siempre he querido Usar el hacha De Kratos Y bueno También por lo que Me estoy dando cuenta Es que se supone Que en este juego Podemos obtener El guante Del infinito La verdad es que No sabía Que en este juego Podrías obtener El guante Y pues la verdad He visto Un video Donde tienen El guante Un momento Aquí que veo A mi padre Aquí que me llaman ¿Es eso mamá? No Amigos Empezamos Con una historia Tres Pueden llorar Amigos Son libres De hacerlo Agarrémonos Todos de la mano Y vamos a Rezar Junto a Teos F en el chat Amigos En el cuerpo De tu camino A casa Eres libre Amigos ¿La van a quemar? No ¿Por qué la van a quemar? Se ha de sentir bastante feo si quema a nadie No, que se acaba de quemar Este cuchillo Era de ella Ahora es tuyo Te enseño a casar ¿Lo que sabía? Muéstrame ¿Ahora? Ahora ¿Qué vamos a casar? ¿Por dónde? En la dirección del ciervo Muy bien Por aquí En la dirección del ciervo Llegaste Gracias por ver el video.